Bueno, comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno el día de hoy, 17 de junio. Nos acompaña hoy la consejera de Educación para dar cuenta de los acuerdos correspondientes a su consejería. Primero, relataremos los acuerdos del Consejo que figuran en el orden del día y luego hablaremos de la situación sanitaria y del nuevo acuerdo de niveles de restricción. En primer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 150.000 euros para la retirada de residuos peligrosos en la localidad burgalesa de Xopeñán. Fomento y Medio Ambiente comunica así al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de la retirada y la entrega al gestor autorizado de los residuos peligrosos depositados en las instalaciones de la antigua empresa Valca en dicha localidad. El presupuesto de este servicio, como hemos dicho, son 150.000 euros. La Junta, la Consejería de Agricultura, autoriza la concesión directa de una subvención de 4 millones de euros a los grupos de acción local de Castilla y León para los años 2021, 2022 y 2023. Se trata de 91.000 euros a cada uno de los 44 grupos de acción local para ese periodo para labores de asesoramiento, tutorización, de formación y motivación al empleo, así como para la difusión y la divulgación de todas estas actuaciones en el marco de nuestra estrategia de emprendimiento de mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario. También la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina cerca de 420.000 euros a obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Cerezo de Arriba en la provincia de Segovia. Sanidad destina 1,3 millones de euros a la contratación de procedimientos de rehabilitación en Burgo. Son acciones terapéuticas dirigidas a pacientes que padecen problemas foniátricos y relacionados con la logopedia, así como a la contratación de procesos de rehabilitación ambulatoria y domiciliaria. Todo ello para el periodo 2021-2023. La Consejería de Sanidad contrata el servicio de mantenimiento de varios equipos del Hospital Universitario Río Ortega para garantizar el óptimo funcionamiento de las dos resonancias magnéticas y una de las salas radiográficas del Centro Hospitalario Valle Soletano. Todo ello con un presupuesto de 368.000 euros. La Consejería de Sanidad invierte más de 3 millones de euros en la limpieza de las instalaciones de la Gerencia de Asistencia Sanitaria en Valencia. Con este presupuesto vamos a garantizar que estos inmuebles estén en todo momento en las condiciones de higiene y salubridad necesarias para el desempeño de sus funciones. La Consejería de Sanidad contrata suministros necesarios para la actividad diaria de los centros de la Gerencia Regional de Salud. Se trata de una inversión de 2.878.000 euros que se van a destinar a la compra de suministros fundamentales para nuestro funcionamiento y con los que se va a garantizar tanto que los trabajadores de las mismas desempeñen sus labores en condiciones óptimas como que la asistencia que precisan los pacientes tenga la calidad requerida. La Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades destina 165.000 euros a centros de día para personas con discapacidad en los municipios de Velorado y Virviesca, en la provincia de Burgos. Es una concesión directa de subvenciones a estos ayuntamientos que tiene como principal objetivo financiar el mantenimiento de las plazas, de los centros de día de atención a personas con discapacidad en ambas localidades, lo que nos va a permitir favorecer su autonomía y fomentar también el desarrollo de habilidades adaptativas. La Consejería de Cultura y Turismo destina 326.000 euros para la promoción del español mediante la celebración del Festival Internacional de Literatura en Español, que va a tener lugar en nuestra comunidad entre los días 18 de junio al 4 de junio. La Consejería organiza este evento dentro de sus compromisos de promoción de la comunidad como destino para aprender español en todos los mercados internacionales. Asimismo, cuenta también para la producción de este festival con la colaboración de ayuntamientos, universidades, bibliotecas, museos, librerías, editoriales o entidades como la Fundación Miguel de Libres, el Instituto Castellano y Leones de la Lengua y la Fundación Jorge Guillén o los gremios de editores y libreros de Castilla y León. Se trata de un festival que va a recorrer toda la comunidad con múltiples actos, las nueve capitales de provincia, más de 25 localidades, también parajes de patrimonio y de naturaleza, en los cuales van a participar numerosos autores nacionales e internacionales. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 150.000 euros destinados a Cruz Roja Española para el impulso de la práctica del deporte entre la población infantil y juvenil en situación de vulnerabilidad social. Se trata del proyecto Creando Oportunidades Saludables, que utiliza el deporte como un instrumento idóneo para la integración de menores en situación de exclusión social y que pretende influir en la infancia y en la juventud para orientarla hacia una vida más saludable mediante la práctica del deporte. Paso ahora la palabra a la consejera de Educación. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días. El motivo de mi comparecencia es presentar los documentos de la Consejería de Educación. El más importante de ellos es que hoy se ha aprobado el decreto que fija los precios públicos para los estudios universitarios. Supone un nuevo descenso en las tasas que deberán pagar los alumnos de Castilla y León en el próximo curso escolar. La Junta de Castilla y León llevamos ya varios años cumpliendo con el compromiso de reducir los costes para el alumnado. Tanto es así que el descenso acumulado de los últimos años supera el 25% de bajada de tasas. El decreto aprobado hoy amplía ese porcentaje. Se trata, en definitiva, de ir sumando esfuerzos para garantizar la mayor equidad posible en nuestro sistema educativo. En el caso de los grados, los precios de las primeras matrículas sufren una bajada del 6,68% hasta situarse en niveles del curso 2011-2012. La principal novedad, no obstante, de este decreto es que por primera vez se rebajan las matrículas de los másteres habilitantes y no habilitantes y serán precisamente sus alumnos los que más noten ese esfuerzo presupuestario. En el caso de los habilitantes, los precios de las primeras matrículas caen casi un 28% respecto a los vigentes en el presente curso. Los no habilitantes, es decir, los que no son imprescindibles para el ejercicio de la profesión, notarán un descenso en la primera matrícula de más de un 18%. De este modo, la Junta de Castilla y León no solo cumple con los compromisos adquiridos, sino que los hace antes de tiempo, pues en el caso de los grados, el acuerdo del Consejo General de Política Universitaria daba un plazo para el curso 22-23 para que se hiciera y Castilla y León se ha adelantado un año. Como seguramente van a preguntar cómo impacta esto en los costes de las tasas, decir que el estudiante de máster habilitante, por ejemplo, el que deben hacer los docentes para dar clase, pagará 484 euros menos que el actual curso. En el caso de los másteres no habilitantes, el descenso medio será de 430 euros por estudiante. En el caso de los grados, por ejemplo, un alumno de Medicina o Veterinaria, se ahorra a este curso 37 euros, que sumados a los cursos anteriores, supone un ahorro de en torno a 350 euros de media en el caso de los grados. Todos estos descensos suponen para la Junta de Castilla y León más de 3 millones de euros, que si sumamos a los esfuerzos presupuestarios de la bajada del 25%, supone un 17,6 millones de euros, lo que la Consejería de Educación, la Junta de Castilla y León, abona a las universidades para compensar este descenso de las tasas. Este es un compromiso con la equidad, compromiso con la igualdad de oportunidades y, sobre todo, compromiso con la retención del talento en nuestra comunidad. El decreto aprobado hoy también incluye, además, novedades en los grupos que estarán exentos de abonar esas tasas universitarias. Como saben, no deben pagar nada en su primer año de carrera los que hayan obtenido matrícula de honor en los estudios que le dan acceso a la universidad, ni quienes hayan logrado premio extraordinario de bachillerato o FP de grado superior, ni los que hayan conseguido medalla en las Olimpiadas de Ámbito Nacional de Matemáticas, Física, Química, Biología o Economía. En años anteriores, también estaban exentos de tasas los alumnos que acrediten algún tipo de discapacidad, ser miembro de familia numerosa o víctima de actos terroristas. Pues bien, este año, como novedad, tampoco tendrán que abonar nada los huérfanos de mujeres asesinadas por la violencia de género. Esto es una muestra más del compromiso de la Junta de Castielo por retener talento, por hacer nuestras universidades atractivas y por buscar fórmulas para que los jóvenes elijan la comunidad, primero para estudiar, después para proseguir su carrera profesional y, por supuesto, para hacer un proyecto de vida, si así lo estiman oportuno. En cuanto al resto de expedientes, también destacar desde la Consejería de Educación que se ha llevado la autorización de la resolución del contrato administrativo de la obra de construcción del nuevo edificio por ciclos formativos en el Instituto de Educación Secundaria de Segovia. Como saben, el contrato fue suscrito por la UTE Edificio IES Segovia y ahora la Junta lo rescinde tras el incumplimiento del contratista y un retraso injustificado, pero un plazo superior a un tercio de la duración inicial del contrato. En otro orden de cosas, también el expediente, desde la Consejería de Educación se destina 430.000 euros para mejorar la envolvente del Instituto Leonardo da Vinci en la localidad salmantina de Alba de Tormes. Y, por último, en el ámbito universitario también, se invierte 820.000 euros para apoyar la formación online de las universidades públicas. Más de 200.000 euros para cada institución académica para fomentar la implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Muchas gracias. Bien. En otro orden de cosas, también la Consejería de Sanidad y fuera del orden del día ha presentado la creación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Se trata de autorizar la creación de este instrumento para facilitar la gestión de la investigación sanitaria en excelencia básica y aplicada que lleva a cabo el IPSAL. Se crea esta fundación en colaboración con la Gerencia Regional de Salud de la Universidad de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un trámite requerido por parte del Carlos III para poder continuar funcionando con normalidad y mejorando la gestión de dicho instituto en Salamanca. Por otra parte, y analizada la situación sanitaria a día de hoy en nuestra comunidad, la Junta de Castilla y León ha decidido pasar a nivel 1 de alerta sanitaria a el conjunto de la comunidad. Eso va a suponer una relajación en las restricciones para la hostelería, para la restauración, para las sociedades gastronómicas, un aforo del 75%. Se va a permitir también el consumo en barra, un máximo de 25 personas por mesa o agrupaciones de mesa. Las terrazas ya no tendrán límite de aforo, un máximo de 25 personas por mesa. Y el horario será el que dictamine la ordenanza municipal de cada localidad. En lo que corresponde al ocio nocturno, el aforo en las discotecas va a ser del 50%, el horario de cierre el que dicte la ordenanza municipal. Para pubs y karaokes y establecimientos asimilables, el aforo es del 75% y el horario de cierre según la ordenanza municipal. Los establecimientos y locales comerciales van a estar al 75%. En los cines, eventos deportivos, plazas de toros, se va a permitir el consumo de alimentos y bebidas. Se permite también la celebración de cócteles y similares. Y en las instalaciones y centros deportivos no habrá aforo al aire libre y será del 85% en los locales cerrados. También queremos señalar nuestra preocupación analizada hoy en el Consejo por la evolución de las solicitudes de ayuda para el programa estatal de ayudas directas. Saben ustedes que lleva tres semanas abiertas y en el último registro que enviamos al ministerio no se han solicitado poco más de 5.000 solicitudes de ayudas directas. Esto es muy inferior a las que nosotros ya hemos adjudicado. Para que se haga una idea, se ha pagado ya en empleo, solamente en empleo, pues 3.383 del primer bloque, hay 4.300 en total concedidas en este bloque, hay otras 7.600 en la línea 2 de mantenimiento del empleo, más las de comercio. Es decir, el número de ayudas nos resulta en este momento sorprendentemente bajo. Sabemos que esto está condicionado en gran parte por las obligaciones que marca la ayuda estatal, pero queremos animar a todos los empresarios autónomos a solicitar estas ayudas siempre y cuando cumplan los requerimientos. Nosotros vamos a ampliar también las ayudas autónomos. Mañana lo va a anunciar la consejera de Empleo. Ya les digo que vamos a intentar cubrir todos los huecos que deja este programa de ayudas estatal. Entonces, sin más, quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Hola, buenos días a los dos. ¿Qué tal? Manuel Rodríguez, de la cadena SEL. Quería preguntarles, hacer una pregunta a cada uno de ustedes. En primer lugar, al señor portavoz de la Junta, en relación a la próxima vacunación de los menores de 12 a 15 años, si más o menos ya hay alguna estimación de cuándo pueden ser vacunados. Y a la consejera de Educación quería preguntarle en relación a esa petición que han hecho los sindicatos de educación para que se mantengan los desdobles de cara al próximo curso escolar, es decir, las contrataciones que se han hecho por parte especiales este curso. Si os puede responder. Bien, muchas gracias. Como sabe, esto se ha aprobado recientemente en el Comité de Salud Pública, esta misma semana, con lo cual todavía no tenemos fecha prevista para iniciar la vacunación a este grupo de edad. Naturalmente, tenemos que seguir el calendario según los grupos establecidos. Se va a producir una modificación, como ustedes saben, que se nos va a permitir agrupar las edades para ir más rápido. Pero en este momento no le puedo decir la fecha exacta en la que se van a producir estas vacunaciones. Sí, gracias. Respecto al tema de los desdobles, como bien sabe, el martes se presentó la presentación del curso escolar para el curso que viene. Y ya está colgada en el portal las instrucciones y el protocolo donde se establece la distancia de seguridad del metro y medio. Eso hace que prácticamente se mantengan los mismos desdobles que se han mantenido este curso si el número de alumnos se mantiene igual. Por tanto, por supuesto, la respuesta es sí. Los desdobles se van a producir, se van a producir esas medidas de seguridad. Queremos que siga siendo un curso seguro, un curso presencial y, por tanto, hemos apostado por la máxima seguridad. Ya está publicado en el portal las instrucciones. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar en primer lugar a la consejera de Educación sobre las extraescolares de cara al curso que viene, si se van a permitir o está ya aprobado extraescolares en el interior o qué previsión tienen sobre este asunto. Y al vicepresidente quería que nos detallara un poco. Me imagino que si las cosas empeoran, la subida de nivel no esperaría los 14 días, como es habitual en este caso. Y si hay alguna zona que preocupa en concreto y piden algún tipo de colaboración municipal. Gracias. Sí, respecto a las extraescolares, también en las propias instrucciones del martes se ponía expresamente que se permitían las extraescolares y que ese mismo día teníamos una reunión porque vamos a abordar el protocolo específico con las asociaciones del sector. Por tanto, sí, están previstas las extraescolares, siempre y cuando, evidentemente, la situación se mantenga igual que estamos ahora, o incluso mejore, que es la perspectiva que esperamos. Bien, sobre la subida de nivel, nosotros he de decir que, a riesgo de sorprenderles, somos muy optimistas. Nosotros no esperamos que se dé un retroceso en esta situación porque la evolución de la campaña de vacunación es muy buena y la evolución de nuestra saturación hospitalaria es también muy buena. Pero, naturalmente, vamos a estar atentos y, naturalmente, si vieramos cualquier cosa, no esperaríamos a los 14 días como no hemos esperado en otras ocasiones. Hay algunos municipios con una incidencia especial, Peñanubla, Toro, Medina del Campo, que están todavía en niveles altos. Está evolucionando de manera bastante razonable. Todos ellos están descendiendo y esperamos que, con las precauciones habituales, se mantienen las precauciones habituales de distancia, de mascarilla, sea suficiente y no tengamos que tomar ninguna otra medida especial. Sí que vamos a recordar, naturalmente, a todos los municipios, a todos los alcaldes de los municipios que están en esta situación de incidencia, que, afortunadamente, le digo ya, son muy pocos, mantengan, en la medida de lo posible, estrictamente, todas las medidas recomendadas. A la consejera, quería preguntarle cómo valora el borrador de la ley, se la que abre ahora la puerta a que se pueda obtener el título de bachillerato con un suspenso. Y también preguntarla, hoy estamos en, bueno, a partir de mañana estaremos en nivel 1, hace 15 días estábamos en nivel 2, ¿por qué no se pueden realizar las excursiones en los colegios y las graduaciones, o si se podrían hacer algún tipo de movimiento a última hora para que se pudieran permitir? Y al portavoz me gustaría preguntarle con el comienzo de las fiestas en los municipios, cómo queda el tema de las peñas. Y luego, sobre otro asunto, el Partido Socialista le ha acusado a usted de que no se haya producido la alternancia de la alcaldía en Langa de Duero. No sé si siente que se haya traicionado el acuerdo. Gracias. Gracias. Empiezo por la segunda. Respecto a las excursiones, estamos aprobando nivel 1 hoy. El curso finaliza el miércoles de la semana que viene. Las excursiones se hayan tenido que programar ya y organizar ya, con lo cual es imposible materializar las excursiones. O sea, no se han podido ni siquiera planificar durante este tercer trimestre. Eso en cuanto a las excursiones. En cuanto al Real Decreto, como bien saben, es un borrador que me parece un error que se esté intentando solucionar el tema del fracaso escolar bajando las exigencias del sistema educativo, porque eso perjudica la calidad del sistema educativo. Ya en la propia LOMLOE se establece lo del bachillerato, que se pueda titular con una suspensa en ciertas condiciones, pero parece todavía más grave lo que aparece en el Real Decreto. Ese borrador que espero que se mejore con las aportaciones, en este caso, de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, porque abre la opción a que haya mayor diferencia de titulaciones en el ámbito de secundaria, de lo que ya hay diferencias en estos momentos, y que vayamos a diferentes sistemas educativos y a que se vaya empeorando la calidad del sistema educativo. Creo que es necesario hacer caso a las recomendaciones científicas, que es necesario hacer caso a los informes de la OCDE. Nos dicen por qué camino tenemos que seguir, que es el de los refuerzos, compensación, atender a cada individuo, a cada alumno con las características y necesidades formativas que demande y no bajar el sistema, bajar la exigencia para que todo el mundo titule. Por tanto, espero que se haga caso de las aportaciones de las comunidades autónomas. Estamos ahora elaborando el borrador, analizándolo y, en todo caso, me parece un error que se rebaje la calidad del sistema educativo. Sí, en primer lugar, me gustaría reforzar las palabras de la consejera, porque probablemente es una de las cosas más desastrosas que hemos visto hacer. Rebajar el nivel de exigencia es estafar a nuestros jóvenes, es estafar a los estudiantes, es prometerles algo que es imposible, que es que existe la vida sin esfuerzo, que existe la posibilidad de prosperar sin esforzarse y sin alcanzar la excelencia. Es una gran estafa que va a condicionar el futuro de este país. Sobre el asunto de las peñas, tienen las mismas limitaciones que los locales de restauración están en las medidas, están también los clubes gastronómicos, están en ese ámbito de los clubes gastronómicos. Sobre el asunto de Langa, hombre, como todo el mundo sabe, yo soy la persona que controla la vida orgánica de mi partido. Yo creo que eso, no hay casi nadie que tenga duda, ¿verdad?, de que yo soy justo, justo la persona que mantiene el control orgánico de mi partido. Es el colmo de la desfachatez, pero de la desfachatez más absoluta, que el Partido Socialista nos hable de transfugismo en Castilla y León y que pida que renuncie al acta un concejal después de las cosas que les hemos visto y oído decir sobre nuestra ex procuradora. Así que yo voy a trasladar las mismas exigencias al PSOE y a nuestra ex procuradora que ellos trasladan. Pero puedo asegurarle y cualquiera que conozca la vida orgánica de Ciudadanos que no soy yo quien mantiene el control orgánico del partido. Sí, buenas. Entiendo que hoy no hay excepciones dentro del nivel de alerta, me refiero que es lo que pone en el semáforo y punto. Le pediría a la consejera una reflexión. Se está hablando mucho de los desdobles, etcétera, del metro y medio, etcétera. Yo querría ir un poco más allá en los siguientes años. No sé cómo ve de factible lo que están demandando algunos sindicatos que es aprovechar la buena experiencia como está ocurriendo en Sanidad, está ocurriendo en otros ámbitos, la buena experiencia de tener aulas con 15 en lugar de con 30. No sé si eso lo ve factible y si lo ve como un objetivo que a medio plazo Castilla y León pudiera llegar a plantearse fuera del escenario COVID. Y sobre otro tema, ayer se archivó el caso de las denuncias por las primarias en Ciudadanos. No sé qué le sugiere la líder de su partido a nivel de Castilla y León que ha planteado que está ya todo dicho. No sé si comparte esa visión y si se ha acabado ya ese tema. Sí, respecto a futuros cursos hay que recordar que actualmente ahora no están en 15 alumnos. O sea, la situación de los desdobles al metro y medio fluctúa mucho el número de alumnos por grupo que hay por los tamaños que tienen las aulas. Yo creo que eso lo he repetido y lo he recordado desde el principio del curso pasado y este curso. De hecho, los grupos burbuja de infantil son 22, 23. En algún caso puede llegar a 25. En ningún caso un grupo burbuja son a 15. Hay algún caso puntual evidentemente porque realmente las aulas el desdobles sea automático. O sea, si tienes 30 hagas 15 y 15 pero si tienes 27 o tienes 23 o tienes 24 no tienes exactamente todos a 15. Con lo cual vamos a ir curso a curso. Volvemos a insistir que este queremos que sea un curso seguro. Por eso se hace un esfuerzo importante presupuestario. Esfuerzo que se asume por parte de la Junta de Castellón y que esperemos que el Ministerio en este caso aporte algo de financiación y ayuda de esos fondos europeos que vienen que de momento por ahora no hay nada digamos comprometido ni establecido por parte del Ministerio de Educación y más adelante ya iremos viendo nuestros compromisos sí que está y reduciendo progresivamente la ratio. Es uno de los temas que tenemos pendiente de ir a hablarlo con las organizaciones sindicales pero no exactamente 15. Evidentemente lo de 15 es algo que está en el imaginario pero es teniendo en cuenta y reduciendo progresivamente el número de unos por aula. Sobre el asunto del archivo de las primarias yo voy a limitarme a decirle lo que dice en parte el auto en el que usted se refiere y dice mire esos 82 votos teniendo en cuenta la hora en la que se emiten fueron realizados intencionadamente con el fin de engañar al sistema telemático y por consecuencia de alterar la elección. Eso es lo que dice y yo me alegro mucho de que el asunto quede zanjado y archivado y de que quede establecido claramente la justicia con la que mi partido resolvió este asunto porque a mí me satisface que mi partido resolviera este asunto de acuerdo a la justicia y por tanto no puedo estar más que satisfecho y lo que sí que me gustaría es que fuéramos aprendiendo de nuestros errores y que en general en todos los partidos no digo el mío los sistemas de primarias cuenten con las garantías suficientes para evitar la judicialización o los problemas o tener que recurrir al comité de garantías creo que eso es bueno para la democracia es bueno para los partidos y creo que todos los partidos pues tenemos que hacer el esfuerzo por dotar de la mayor transparencia posible a nuestros procesos internos creo que eso va a ser bueno para todos insisto no solo para mi partido pues si no hay más preguntas en la sala damos paso a los periodistas que nos siguen por videoconferencia comenzamos con Manuel Herrera de la opinión de Zamora sí hola vicepresidente yo quería preguntarle por un tema que hemos conocido ayer Fermoselle parece ser que contará con un solo médico a partir del 15 de julio y que Sallago tan solo tendrá un equipo de urgencias para atender a toda la comarca durante el verano ha habido bastantes quejas al respecto porque es una zona que incrementa bastante su población durante el verano no sé si hay voluntad de ofrecer una solución porque podría quedar digamos este territorio mal atendido a nivel sanitario ¿hay voluntad de cambiar esto? Realmente que tenemos voluntad de prestar la mejor asistencia posible pero es verdad que todos los años y especialmente este se nos presenta este problema y que además es un problema que se va a incrementar en los próximos años si no ponemos soluciones por eso estamos trabajando en implementar estas soluciones pero las matemáticas son así cuando se jubila más gente de la que entra pues es difícil que exista el mismo número las matemáticas son complejas lo que tenemos que hacer es ser capaces de reorganizarnos y de prestar una asistencia de calidad también en verano y estén seguros de que así va a ser y de que así lo vamos a hacer Continuamos con la Gaceta de Salamanca nos escucha Ángel Benito adelante hola buenos días yo quería preguntar si se ha tomado algún tipo de decisión ya que Madrid Andalucía y Galicia ya han decidido adelantar la segunda dosis de Astra para los menores para los mayores de 60 años ayer en interterritorial parece ser que no se no se valoró la medida no sé si Castilla y León estaría sería partidaria de ese adelanto y por otro lado saber por qué se decide que toda la comunidad baje a nivel uno cuando solo Salamanca y Soria cumplen con con esos indicadores de nivel uno muchísimas gracias bueno es la primera vez que me hacen esta pregunta y más desde la Gaceta Salamanca no deja de sorprenderme pero he de decir que yo creo que es bueno para la comunidad y que ya lo habíamos dicho que en este momento los indicadores de incidencia no se correlacionan con los indicadores de hospitalización si vemos los indicadores en mayores de 65 ya en toda la comunidad es nueva normalidad o nivel bajo o nivel cero si vemos la hospitalización es exactamente lo mismo no están entrando nuestros pacientes en la UBI y por tanto pues hemos decidido tomar este pase a nivel uno en todas las provincias porque entendemos que en todas las provincias aquello que nos marca ahora que es el nivel de saturación hospitalaria y el nivel de gravedad de los casos nos permite hacerlo entonces pues hemos permitido que todo el mundo esté tan contento como en Salamanca que yo creo que eso es bueno es bueno para el conjunto de la comunidad sobre todo porque se hace con un criterio que es un criterio sanitario con respecto al asunto de la segunda dosis nosotros ya estamos administrando la segunda dosis porque nosotros habíamos empezado digamos más rápido en la campaña de vacunación de 60 años se mantienen las 12 semanas pero insisto ya se están empezando a administrar esas segundas dosis y nosotros en este momento repasando el nivel de incidencia que tenemos a día de hoy de la cepa india pensamos que estamos en tiempo para evitar mayores problemas por tanto tranquilidad las cosas van bien estamos vacunando bien las segundas dosis se están empezando a poner y la evolución de la pandemia en la comunidad nos permite estar tranquilos es el turno ahora de segovia udaz nos escucha begoña rincón adelante begoña hola buenos días a todos mi primera pregunta es para la consejera para saber con la resolución del contrato del nuevo IES de segovia cuáles son los pasos o el procedimiento que se va a seguir a partir de ahora y por otro lado también me gustaría saber si se va a atender la petición del partido socialista de segovia que exige la paralización del plan segovia que elimina plazas de médico en la provincia y cómo se van a garantizar las consultas presenciales en los consultorios y por último también saber a qué creen que se puede deber que segovia sea junto con palencia la segunda provincia de castilla y león con menos pautas de vacunación finalizadas gracias sí gracias respecto al instituto de segovia traemos hoy la resolución del contrato es necesario que sea esa resolución firme si la empresa recurre pues se demorará un poco más la firmeza del acto y la idea que tenemos es que tan pronto sea firme se adjudique nuevamente el contrato se licite estamos barajando el mes de septiembre para la licitación y comenzar si todo va bien pues en enero pues a iniciar otra de las obras esos son los plazos con los que nos movemos gracias bueno con respecto al asunto del plan segovia es que no existe tal plan quiero decir que esto se trata de un documento de trabajo no hay nada finalizado ni nada acordado es un documento que se pasó en su momento a la junta de personal pero es un documento abierto que está todavía en diálogo y está todavía en fase de elaboración por tanto no existe a día de hoy tal plan no hay un plan segovia y por tanto no hay nada a lo que atender en este momento sobre el asunto de las consultas presenciales estamos insistiendo de manera reiterada las consultas presenciales están ocupando cada vez mayor porcentaje en todas las provincias estamos ya por encima del 40% del total de las consultas creo que lo comentó ayer la propia consejera y vamos a seguir incrementando las consultas presenciales de manera progresiva sobre hay dos provincias que en este momento van las últimas bueno ha habido otras en otro momento en otros momentos ha sido Valladolid en otros momentos han sido León cualquiera que vea las curvas que para eso las publicamos las curvas de vacunación pues verá que más o menos hemos ido subiendo en paralelo que hay veces que unos han adelantado a otros nosotros nuestra intención es intentar ajustarlo para que la gente vaya de la manera lo más simétrica posible pero en nueve provincias siempre va a haber dos que van a ser las dos últimas y dos que van a ser las dos primeras es que esto es lo que tiene vivir en una comunidad que tiene nueve provincias en este momento es así pero ya le digo hacemos el esfuerzo máximo por intentar que sea la campaña de vacunación sea lo más homogénea posible En Soria Noticias nos espera Encarna Muñoz adelante Encarna Hola, buenos días para hoy tengo dos preguntas la primera es que con el descenso a nivel 1 de riesgo se permite el consumo de pie en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración no sé si va a suceder lo mismo con los conciertos las verbenas y otro tipo de actividades que se puedan dar este verano y la segunda es que ha dejado claro que no tiene responsabilidad en lo ocurrido en Langa de Duero pero supongo que sí tendrá una opinión no sé si este movimiento le parece el correcto o no muchas gracias Muy bien sobre los conciertos y verbenas todos los conciertos y actividades al aire libre están regulados en la norma se pueden realizar siempre y cuando mantengamos la distancia y mantengamos las medidas y en este momento mantengamos la mascarilla sobre todo en aquellas situaciones donde se producen aglomeraciones sobre si tengo una opinión sobre lo ocurrido en Langa de Duero pues mire yo he de decirle que sí que la tengo y que además sorprendentemente se la voy a dar yo soy una persona que cree que hay que cumplir los acuerdos y siempre lo he sido y es lo que hago y es lo que hago en mi gobierno cumplir los acuerdos y voy a seguir siendo la misma persona pues terminamos este turno de preguntas con Carlos Domínguez de ILEON adelante Carlos hola muy buenos días quería plantear dos cuestiones a la consejera de educación una de actualidad o de más actualidad porque forma parte del orden del día del consejo de gobierno de hoy y otra que no esta última se refiere a la resolución de las becas de bachillerato de formación profesional y de enseñanzas artísticas para este curso que salvo que yo me equivoque no se ha resuelto todavía a fecha de hoy una vez terminado ya el curso de bachillerato realizada incluso la prueba de la eva o por parte de los estudiantes con un pie ya en la universidad y no saben la resolución de esas ayudas de la junta de Castilla y León convocadas en agosto del año pasado quería saber cuál es la previsión y la causa de este enorme retraso que no beneficia por supuesto a las familias y la previsión de la consejería para resolverlas y respecto a la bajada al descenso de las tasas que nos ha comentado hoy bueno quería saber una valoración si consideran que está suficientemente reducido con un entorno al 25% que nos ha comentado del precio de esas tasas de primera matrícula la subida que se produjo a partir del año 2014 del 43,8% en las tasas medias de Castilla y León a partir del tasazo es un dato de un informe del ministerio es decir es un dato oficial y por lo tanto parece que todavía no se alcanza a compensar aquel enorme incremento y además que me confirme si ese descenso de las tasas se reduce exclusivamente a las primeras matrículas es decir que a todas las demás las deja fuera de ese descenso o si va a ser más amplio esa caída porque bueno creo que al contrario de lo que se ha comentado los alumnos no van a pagar menos por las tasas que en el año 2011 a ver si nos podía aclarar un poco toda esta situación porcentual que pueda estar en duda y al portavoz quisiera preguntarle por la valoración que pueda hacer que puede hacer el gobierno autonómico respecto al alto grado de reivindicación demostrado la semana pasada por el alcalde de León para que no sirva de precedente no solo a la junta de Castilla y León en este caso sino al gobierno de España los incumplimientos de algunos proyectos para la provincia de León que se mantienen todavía sin ejecutar especialmente de infraestructuras una reivindicación que ha sido políticamente muy destacada esta semana gracias sí, gracias respecto al tema de becas estarán en los próximos días siempre más o menos en estas fechas en algún caso se adaptan un poco más se retrasan un poco más pero estarán en breves fechas y respecto al tema de las tasas nuestro compromiso inicialmente era ponernos en la media de las comunidades autónomas ese compromiso se cumplió con la bajada de ese 25% en los años anteriores que con ese 2,68 el compromiso era ponernos en el curso 11-12 es un compromiso que llevamos a cabo todas las comunidades autónomas en el acuerdo del Consejo Interuniversitario y vuelvo a decir que ese compromiso podríamos cumplir en el curso 22-23 Castilla y León lo hacemos este curso ese compromiso de esa bajada de las tasas al curso 11-12 es cierto que estamos hablando de la primera matrícula de grado porque cuando se aumenta también las tasas sobre todo se refiere a la primera matrícula estamos en ese proceso consideramos que nuestros compromisos los vamos cumpliendo vuelvo a decir que el impacto presupuestario de este decreto que traemos hoy aquí se ha aprobado en Consejo de Gobierno es de 3 millones de euros y con los dos años anteriores estamos hablando de 17 millones y con 6 de euros con lo cual sí que consideramos que impacta en la matrícula de nuestros alumnos y que impacta en ese objetivo de mejorar y aumentar esa equidad que queremos en el sistema universitario Bueno, sobre la pregunta que me hace la verdad es que es una tentación difícil de resistir contestar a esa pregunta ¿Qué me parece? Pues mire le voy a decir que por primera vez iba a decir que sin que sirva de precedente pero puede incluso que sirva de precedente me parece que el alcalde de León está en su derecho y en su obligación de exigir las mejoras que crean necesarias para su ciudad una cosa es que yo comparta o no las propuestas concretas pero le voy a decir lo que me parece más importante es las maneras en las que algunos ministros y concretamente este se dirigen a alcaldes o a otros cargos autonómicos o a diputaciones yo he de decir que es que no me deja de sorprender a veces el talante de algunas personas es decir llegar 40 minutos tarde y además cuando te critican en política mandar a un señor a advertirle al alcalde que quedan tres largos años hombre tiene algunos calificativos eso estas no son las maneras en las que debemos relacionarnos entre las distintas administraciones si imagina usted si imagina usted que hubiera hecho eso yo imagina usted que yo voy a León llego 40 minutos tarde me suelta el alcalde una de sus largas charlas de reivindicación y yo le mando al secretario general a decirle eso estoy seguro que sería portada de León y de algún medio más queda alguna pregunta más en la sala si es que se me ha pasado el tema es sobre las ayudas el sorprendente bajo nivel de demanda de las ayudas de las que has comentado al principio no sé a qué lo atribuyen si han hablado con alguna de las patronales y si hay alguna posibilidad técnica de que como esas cantidades digamos que se han preasignado a la comunidad o se ha hablado de cantidades específicas para la comunidad si existe alguna posibilidad de que a los ministerios que corresponda cedan o se destinen porque hombre será por cuestiones que se necesiten no sé qué plazo hay también si es muy perentorio o si es largo todavía como para que se complemente y no sé si nos puede aclarar un poco de cómo queda esa situación Bueno hay una queja reiterada por parte de la patronal con respecto a estas ayudas que es que los requisitos que pone son requisitos muy duros muy difíciles de cumplir más de un 30% de pérdidas que se miden con la declaración del IVA y además tener deudas y destinar estas ayudas al pago de las deudas eso hace que haya un nivel de peticiones muy bajo ocurre un poco como ocurrió con el ingreso mínimo vital a veces los anuncios son muchísimo más rebombantes que los resultados y luego detrás tuvimos que salir nosotros a desfacer los entuertos del ingreso mínimo vital como vamos también a salir a desfacer los entuertos de estas ayudas si es preciso ya le digo que mañana la consejera de empleo va a anunciar una línea de ayudas para los autónomos que también va a paliar en parte este grave problema pero ocurre con frecuencia que los anuncios del gobierno los anuncios del presidente del gobierno pues son bastante más espectaculares que los resultados pero lo que animamos es a todos los empresarios a los autónomos de la comunidad a solicitar las ayudas nosotros vamos a hacer lo posible por tramitarlo lo más rápidamente posible y sería una pena que este dinero quedara sin gastar y nosotros también vamos a hacer llegar hemos hecho llegar al gobierno la necesidad de reformar o de adaptar estos requisitos para que las ayudas puedan emplearse juiciosamente el plazo es hasta el 6 de julio y nosotros esperamos que esto mejore pero efectivamente es una situación preocupante porque se han hecho unos anuncios de unos repartos de unos millones que pueden verse frustrados completamente por los requisitos que se han puesto y esto es lo que queda al final de la política anuncios se hacen muchos pero lo que queda al final de la política es la evaluación de las políticas y los resultados y eso es lo que vamos a ver en breves semanas terminamos aquí la rueda de prensa muchas gracias a todos gracias